Deni, deni, eh Cuántas veces voy a repetir La misma historia que pasó Desaparece el sol y sin dormir No dejo de pensar quién soy Y yo, no quisiera seguir en replay Ya quiero cambiar todo el display Y esperar a que llegue el tiempo de nuestro encuentro Y es que vamos lento, yo corto mi cora para ese momento Yo les quito cada detalle y le pido así encontrarte Y es que vamos lento, yo corto mi cora para ese momento Yo les quito cada detalle y le pido así encontrarte Por eso yo prometo no morir en el intento Siguiendo el libreto que Dios ha dejado para mí Y así no voy a sufrir, antes me preparo pa' conocerte a ti Porque esperar no me desespera, si esto va a durar pues vale la pena Hoy voy a confiar su voluntad después, solo Dios me llena hasta que llegue Tiempo de nuestro encuentro y es que vamos lento Yo corto mi cora para ese momento, yo les quito cada detalle Y le pido así encontrarte Y es que vamos lento, Dios guarda mi cora para ese momento Yo les quito cada detalle y le pido así encontrarte No seamos a tu manera ni a la mía, pa' que esto no dure y no dure toda la vida Si los dos queremos dulce compañía, estar en armonía Si se puede solo escuchando la voz de Dios y guardando nuestros votos El tiempo se nos hará tan corto Y es que vamos lento, Dios guarda mi cora para ese momento Yo les quito cada detalle y le pido así encontrarte Sigo, sigo, sigo pensando en aquel día en que nos encontremos En el altar y frente a frente nos miremos Y delante de Dios no digamos si encontrar un amor así Es tan difícil hoy, hasta el fin de la tierra voy Pero sigue siendo escaso, por eso valoro cada paso El tiempo de nuestro encuentro Y es que vamos lento, Dios guarda mi cora para ese momento Yo les quito cada detalle y le pido así encontrarte Y es que vamos lento, Dios guarda mi cora para ese momento Yo les quito cada detalle y le pido así encontrarte Dani, Dani, así encontrarte